En el municipio de Tepiaca, en la cabecera municipal, cada 30 de abril, los files católicos toman cita para visitar al niño doctor de los enfermos, reuniéndose para dar arreglos orales y juguetes en espera de que el santo siga velando por su salud. Esta fiesta reúne a los peregrinos que buscan un recorrido por su santuario, que está al costado del Zócalo, haciendo rituales públicos y otros de carácter más íntimo y particular, tales como limpias con ramos de flores y veladoras en un rincón del recinto, esto para pedirle al niño doctor un milagro. Aunado a la visita del santo niño, se organiza una feria donde se puede disfrutar de la gastronomía típica de la región, además de poner a disposición artesanías, bebidas, ropa y hasta animales como aves, ardillas, iguanas y serpientes. Ya en la recta final del día del niño, se realiza un gran baile donde posteriormente se queman fuegos pirotécnicos. Aunque no existe un registro textual sobre la historia de esta imagen, en diversas visitas y contacto con los creyentes, se conoce que el culto es el más reciente del territorio mexicano, teniendo sus primeras fieles en 1942, gracias a que la religiosa María del Carmen Barrios Baez, quien realizaba labores de enfermería, llevaría esta imagen hasta en recién inaugurado hospital municipal de Tepeaca. Ahí tendría una pequeña capilla en la que los pobladores pedían por la salud de su familia y los enfermos al antes llamado niño del hospital. Fue entonces que el 30 de abril de 1961, Raimundo Fortís propondría la celebración para la figura recibiendo aceptación y devoción por parte de los pobladores, aunque este mismo año, debido a la edad, Carmen Barrios dejó de impartir su servicio en la clínica. Ante esto, la escultura estuvo en su domicilio, mismo donde era visitado y recibía plegarias de los habitantes hasta la muerte de Carmen en 1963. La figura, regalo por parte de los padres de Carmen, a lo largo de los años hizo que las familias de la comunidad venerasen tanto a niño santo que a día de hoy es parte del pueblo, ya que gracias a sus milagros, restauró la fe en ellos y en el peor de los casos, unificarse para así evitar caer en la desesperación. Esta imagen religiosa se ha convertido en una parte fundamental de la historia, no solo del municipio, sino en el estado, además de que su festividad se convierte en una actividad que genera derrama económica para quienes participan en ella.